Mala me hiciste sufrir, pronto te trazo un castigo Y cuando llegue la noche, no la restarás Y cuando llegue la noche, no la restarás Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mala fuiste para mí, ya no te quiero ni camino Mala me hiciste sufrir, pronto te trazo un castigo ¡Bueno, arriba mi gente! ¡Za! ¡Za! Mala fuiste para mí, ya no te quiero ni camino Mala me hiciste sufrir, pronto te trazo un castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero ni camino Mala me hiciste sufrir, pronto te trazo un castigo Y cuando llegue la noche, no la restarás Y cuando llegue la noche, no la restarás Mi sentimiento por ti, mi sentimiento por ti, ya no existirá Mala fuiste para mí, ya no te quiero ni camino Mala me hiciste sufrir, pronto te trazo un castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero ni camino Mala fuiste para mí, ya no me hiciste sufrir, pronto te trazo un castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu amigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu amigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu amigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu amigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mi cumbia de esta tierra y bravía De hombres y mujeres, de hombres y mujeres portadores De paz y alegría Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino ¿Cuál es la última Garcia? Son la prazo ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esta tierra y bravía De hombres y mujeres, de hombres y mujeres Por favor, de paz y alegría ¡Vamos a empezar! Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia, mi cumbia colombiana Para toda la mexicana Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esta tierra y bravía De hombres y mujeres ¡Vamos! De hombres y mujeres Por favor, de paz y alegría ¡Vamos! 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 Ya es Llegó el momento Vamos a disfrutar Y vamos a enviar saludos para la página de Facebook Tradiciones del Istmo De Jorge el Toro Sarabia Y la familia Sánchez Vázquez Con mucho cariño Para Jorge el Toro Sarabia Y familia Vázquez ¡Vamos! Vamos a enviar temitas bonitos Pero antes que nada quiero ver Si están cansados O están contentos O están enojados ¡Que me regalen un grito Los que están contentos! No, no, no Un grito más fuerte todavía ¡El grito de los que están contentos! Eso Así bonito El tema se llama La Calentadora ¡Dice! ¡Yup! ¡Dice! 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 A todos me dices que sí, a nadie le dices que no Y yo no sé cuál es tu gen, te vas a morir en la flor Y yo no sé cuál es tu gen, te vas a morir en la flor Calentadra no me busques más, calentadra no te quiero Calentadra no me busques más, calentadra no te quiero Castillera, vanidosa, tentadora y senedora A todos me dices que sí, a nadie le dices que no A todos me dices que sí, a nadie le dices que no Y yo no sé cuál es tu gen, te vas a morir en la flor Calentadra no me busques más, calentadra no te quiero Calentadra no me busques más, calentadra no te quiero Calentadra no me busques más, calentadra no te quiero Calentadra no me busques más, calentadra no te quiero 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 La malvada, apretado nunca baila, si la evitó, al salir mi sueldo acaba Mentirosa, yo ya no te creo nada, yo no te toco, no sabía que te compre mala La malvada, eres tú conmigo, mentirosa, no cuentes conmigo La malvada, eres tú conmigo, mentirosa, no cuentes conmigo Que abandonera eres tú, mi mentirosa en el amar, no sé, no sé que tienes tú Que me ha llevado el corazón ¡Soldo! 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 ¡Api! ¡Claro! ¡Vamos! 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 Curiosa, no cuentes conmigo, que abandonera eres tú, y me entreos en el amor, no sé, no sé qué tienes tú, que me has robado el corazón. Vamos a seguir con más temas, y vamos a enviar el siguiente con mucho cariño, para todas las mujeres hermosas de aquí, de este hermosísimo lugar, para todas ellas, con cariño, y con todo respeto para sus novios, esposos, queridos, que hayan venido con ellas. Para todas las buenonas, suena bonito el tema, dice... Mírala, mírala, mírala cómo se vea, es que aquí, no la deja, no la deja, porque yo no lo había. Música 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 ¡Qué bárbaro! Ajá. ¡Qué hermoso aplauso! Música Nosotros estamos muy contentos, muy contentos de estar con todos ustedes, en esta noche mágica ya es el cierre, por lo que sé, oye, qué fiesta tan grande, la verdad que mis respetos. Pero bueno, esta noche queremos agradecer enormemente, si ustedes me lo permiten, vamos a enviar saludos para los mayordomos de esta fiesta titular, el señor Octavio Morales Morales y su distinguida esposa, la señora Arsenia Toledo Bernal, en compañía de sus hijos Antonio, Viviana, César Octavio Morales, Toledo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, qué bonito. Saludos especiales al ingeniero Antonio Morales Toledo y su distinguida esposa, la señora Silvia Santos Pérez, gracias a este señor y su esposa, es posible que nosotros hallamos tomado esa camioneta, citarnos temprano, el muchacho de la trompeta y yo, bueno, aquel viene desde Puebla, viajó desde ayer para amanecer en Cardel, salir muy temprano, para estar con todos ustedes. Gracias, gracias a esta persona es que está presente Activo Show aquí, ¡Viva Nino! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Nino. Muchos más años, hermano, y que sigas buscando la música de tus amigos de El Poder del Sur Activo Show. También saludos a todo el equipo OCMR y su líder Octavio, César. Ok. Bueno, Conejo, yo no sé, pero veo una mujer muy entusiasmada, estas mujeres. Quiero saber que cómo andan de la garganta, si el aditivo está funcionando o le cambiamos a barda, o sigue corona, o cuál es el que hay que meter. Yo siento que las mujeres de aquí, Quique, son gritonas, son alegres y sobre todo son arrancadoras. A ver el grito de las mujeres, el grito de las mujeres de allá atrás, de las de en medio, de las de enfrente. ¡Eso! ¡Bonito, sabroso! Vamos a continuar con más música, Quique. Y el tema se llama... Ok, perdón, Conejo. Saludos para la página de Facebook. Tradiciones del Istmo, de Jorge El Toro, Sarabia, y para la familia Sánchez Vázquez. ¡Unsalos para ellos! Están haciéndonos el favor de transmitir. Saludos para Jorge El Toro, Sarabia, locutor de la radio La Invasora, 93.3 FM. ¡Sí, señor! Y claro que sí, vamos a dar saludos también para la familia González Villalobos, Villalobos Quechinha, Ruiz Villalobos y Burgos Medina. Con el siguiente tema, queremos que la pasen chéverísimo. También un saludo para la familia Faustino Ortiz Calderón, de parte de sus hijos y amigos. Se llama Doña Juana, la de la pata de palo. ¡Dice! ¡Unsalos! Doña Juana, la que viva y en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviéndola escoba, baila la que baila la. Doña Juana, la que viva y en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviéndola escoba, baila la que baila la. Doña Juana, baila la que baila la. Doña Juanita, baila la que baila la. Pero Doña Juana, baila la que baila la. Pero Doña Juana, la que viva y en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviéndola escoba, baila la que baila la. Doña Juana, la que viva y en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviéndola escoba, baila la que baila la. Doña Juana, baila la que baila la. Doña Juanita, baila la que baila la. Mueva la escobita, baila la que baila la. Pero Doña Juana, baila la que baila la. ¡Ahora sí! Doña Juana, baila la que baila la. Doña Juanita, baila la que baila la. Pero Doña Juana, baila la que baila la. Doña Juana, baila la que baila la. Doña Juanita, baila la que baila la. Mueva la patita, baila la que baila la. Pero Doña Juana, baila la que baila la. ¡Pero qué rico baila, Juana! ¡Con activo show! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Doña Juana! ¡Ven a la que bailará! ¡Doña Juanita! ¡Ven a la que bailará! ¡Mueva las patitas! ¡Ven a la que bailará! ¡Pero Doña Juana! ¡Ven a la que bailará! ¡Y el aplauso para Doña Juana, la de las patas de palos! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Estamos muy agradecidos con los organizadores de esta feria, de esta fiesta, de esta calenda! ¿Cómo se le llama? ¡Para todos ellos, mil gracias! ¡Para todos, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿El celular? ¿Es particular? ¡Sí, esta titular! ¡Venga, nada más, qué bonito! ¡No! ¡Imagínense, en mi tierra, en mi tierra, las ciencias titulares, no hay ni! Ni la veinteava parte de los que están ustedes aquí, somos como 50 nada más Y el siguiente tema se llama ¡Zara! ¡Banda! ¡Dice activo show! ¡Yungo! 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 La noche mágica de Sarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente, a la más clara Te quiero representar las flores blancas de Sarabanda Toda tu alma perfumará Todo el mundo canta a mi mamá Y eso es con amor, con amor Hoy es el día de Sarabanda Toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica Que Sarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente, a la más clara Te quiero representar las flores blancas de Sarabanda Toda tu alma perfumará Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo canta a mi mamá Sarabanda, Sarabanda Quiero bailar Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo canta a mi mamá Sarabanda, Sarabanda Sarabanda quiero bailar Sarabanda, Sarabanda Sarabanda Todo el mundo canta a mi mamá Sarabanda, Sarabanda Sarabanda quiero bailar Sarabanda, Sarabanda Ya me voy a party Ahora sí ¡Aplausos! ¡Éxito grande! ¡Tú lo conoces! La voz de Arias Fonseca La voz de Arias Fonseca Si te quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que nacen en el alma Y en mi alma nace Solo palabras fracas Juntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Y estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Son sueños que son Amor Son sueños que son Dolor Yo necesito saber Si tienes que Mi amante Aunque sea por unas horas Te juro que estaré feliz mi amor Y con mucho amor Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Es preciso sufrir Llorar o morir Si tú dices a quien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son Amor Son sueños que son Y con mucho amor Y con mucho amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Son sueños que son Son sueños que son Y con mucho amor Son sueños que son Y el dolor yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Venlo contigo Vivir o morir, vivir o morir Quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Venlo contigo Vivir o morir, vivir o morir Quieres ser mi amante ¡Farriarillo! 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 Dice por el amor, por el amor. Oh, 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 oh. Y con activos. Y frente al señor que es todo, haremos una promesa de amarnos toda la vida y la riqueza con pobreza. Y cuando vemos el sí, lo haremos con esperanza de no quitarnos jamás amores que pasan y alcanza. ¡Como dicen! ¡Qué susto, mi vida! ¡Qué hermoso aquí! ¡Hermosísimo! ¡Más fuerte y con el corazón! ¡Como dicen! ¡Qué hermoso aquí! ¡Qué hermoso aquí! ¡Precioso, precioso! ¡Claro! ¡Una vez más! ¡Fuerte! ¡Como dicen! ¡Bárbaro! ¡Qué hermoso aquí! ¡Qué hermoso aquí! ¡Bárbaro! Este pan de anillos Fuerte, fuerte Fórtico de corazón, ¿cómo dicen? Este pan de anillos Qué chulado, Agui ¡Chulosísimo! El maestro ¡Aguia Fonseca! Este pan de anillos Con nuestros nombres Caballados Este pan de anillos Para los enamorados ¡Oh! 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 ¡Bárbaro! Yo creo que ustedes no han olvidado la voz del maestro Ayala Fonseca. Este fue un tema que traspasó fronteras, se convirtió en todo un éxito. La bandera de Agui por muchos años y también nosotros, por sentirnos orgullosos, ya son 18 años casi de ser activo show. Y esta noche yo quiero pedirles que por favor nos pienden un fuerte grito para nuestro hermoso ballet. ¿Va? ¿Se puede? Vamos a ver la enjundia de San Blas esta noche. Un grito para Lucia la de tres. ¡Una, dos, tres! Esta grito hermosa es allá del puerto de Veracruz, Jarochita. Védano del perro, seis de la mañana, ya está haciendo que hacer y tortilla a mano. Ha venido al Istmo pero no se le ha pasado la receta de las trayudas. Solo lleva el totopo y allá lo hace. No le sale igual porque hay que tener el secreto de ayuda. Otra Jarocha hermosa. Ellas dos con mucha trayectoria sobre el escenario. Muchísimo baile. Muchos estados recorridos. Ciudades. Pueblos. Pero sobre todo ha quedado en corazones de muchas personas como ustedes esta noche. ¡Fuerte el grito para nuestra hermosa Almadelia, la chiqui! ¡Venga, chiqui, venga! Ahí están. Casados, absténganse. Vénganse, las mujeres del mismo son bravas, primo. Van a dormir en la maca. No padre, ya la mujer con tres de esas cervezas, al hombre le tumban tres muelas y el diente de frente, este de aquí. Cuidado. Mira nada más, ahí está. Y ahí va a agarrar la silla, ten cuidado. Esa silla de madera tiene un fierro encima. Conejo, está duro esto, ¿eh? Está duro, está duro. Apercibo a esta gente. No, al contrario, quiero que se loquen más y más y más a cada momento. Al ratito estamos viendo porque hay unas muchachas que tienen los pasos, pasos de coreografía, de bailarinas. Así es que vamos a pedirles que se vengan, que se suban. Vente, mija, de una vez. ¿Para qué vamos a demorar más? Acá, por acá atrás, mira. No te vayas a caer. Por acá, por atrás. Ahora sí, vente, por atrás. Mija. Papi, ¿la podrás subir por ahí? Para los amigos de Sensación Caribú, que por acá se encuentran grandes amigos, músicos, compañeros. Oye, de veras. Gracias a ustedes, mis cuates. Felicidades. Gracias. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este público tan hermoso. Gracias. Público de ustedes, hijos, que hoy nos lo está prestando un ratito. Gracias, mis hermanos. Queremos enviar saludos para mucha gente, Conejo. Hay mucho músico conocido de nosotros. Exactamente, sí. Y todos grandes estrellas. Para unas personas que vinieron de México, nos pidieron hace rato frente a frente, y claro que al ratito se lo vamos a tocar. ¿Cómo te llamas, mami? Dale tu nombre, por favor. Lucy Sánchez. Lucy. Lucy, ya tiene competencia. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a bailar? Sí. A ver. Preséntala, preséntala, Quique. Preséntala a tu Conejo. Tú que la tienes cerquita, preséntala. Bueno. Ahora. O no, ahorita vas tú, mi rey. Ahora vamos a presentarla de aquí, que va a ser muy pronto bailarina de Activo Show. Ella baila así, ella es Lucy. ¡Baila! ¡Así! ¡Eh! ¡Dale! ¡Bara! 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 ¡Dale! ¡Que cuida lo que tiene en arena! ¡Vamos! 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 ¡Chao! Con Gerardo de Jesús ¿Gerardo de Jesús? Mi tocayo, eh Mira nada más ¿Y qué eres? ¿Eres hombre o...? ¿Eh? ¿Es hombre? ¿Ustedes que lo conocen? ¿Sí es hombre? ¡Ey! ¿Es su marido? ¡Su esposo! ¿Su nieto? ¡Hombre, mujer o demonio! ¿Su yerno? ¿Y dónde está la esposa? ¡Ah, hijo! Ah, bueno, es que... Es que como yo soy Quería yo saber si era o no Te lo vas a llevar, tu conejo A ver, vente, Alma Alma Delia, tú vas a bailar Despedóralo A ver ¡Venga! Y ellos bailan ¡Así! ¡Venga! ¡Venga, Jesús! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Cierra abajo! ¡Abajo! 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 A que valga la pena Vamos a darles un fuerte aplauso fuerte Vamos a continuar con más música Y el aplauso fuerte para ellos Vamos a continuar con más música Y ahorita, por ahí hay más gente que quiere subirse a bailar Claro que sí Váyanse preparando porque todos vamos a subirnos a bailar Todos vamos a subirnos a disfrutar esta noche Y el tema siguiente se llama La cumbia del escarabajo Dice Cuando salgas a la calle Dependerte de cuidado Porque sale un animal Que te pica por debajo Con mi música bailándose Marial escarabajo Y activo con la troca Para que sigues bailando En cara En cara abajo En cara abajo En cara abajo En cara abajo Voy a cantar a todos La cumbia del escarabajo Es una cumbia bonita Es una animal muy raro Tenga cuidado señorita Que es una cosa muy chica Ya que ustedes no lo crean Y le pica por debajo Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Y si no quieren creerme Pégúntele a mi compadre Pégúntele a mi compadre Caminar ya no puede Le pica por debajo Y le pica por debajo Por eso le digo a todos Que tengan mucho cuidado Nadie sabe cuando llega Que se anima tan raro Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Que sí se le cuida Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Cuidado, cuidado Póndele cara abajo Que sí se le cuida Le pica por debajo Póndele cara abajo Lo mataron por ser malo, prometió el seco a la gente que de igual era rumiando Le pisaron la cola y la pata le quedaron, le sacaron Así que ya quedó el carabajo El carabajo El carabajo El carabajo Y seguimos Más temas sabrosos, más temas bonitos Y este tema va dedicado especialmente para todos los que están echando chéves Cerveza, aguardiente Oigan, no sean malos, regálenme un traguito de algo fuerte Ando medio afónico Y también allá mi Quique anda Anda todo roncón de tanta chamba No, no, un tequilita, algo caliente para mi amigo Agui Estamos aquí, ustedes están disfrutando y nosotros estamos acá arriba Mira Vamos a ver el tema A la chica estaba tomando tequila pero ya se le acabó Ya se lo acabó Con un besillo te pasa el Ya El tema se llama tabaco Irón Dice Yanda Caído la contra para la madre mía Tabaco 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 Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente Buena gente Es que nega Es que oyente Saben hecho Indiferente Tabaco 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 Si está esa mala cara bombada, él te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no sé nada de esa nadie, y no sé nada de esa nadie, y no sé nada de esa nadie Porque todos ya llevamos tu cruz Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, buena gente, el que niega, el que quise, la bien hecha, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco y ron Y ahí estuvo el tabaco y ron Gracias, gracias, gracias A todos los que están bailando, vamos a enviar el saludo musical, mil gracias Y el aplauso para todos, que nosotros todavía no nos merecemos, el aplauso esta noche Vamos a dedicarlo nosotros, para ustedes que están aquí disfrutando de nuestra música Y dándoles mil gracias por habernos invitado a esta gran fiesta patronal, celebración anual aquí en San Blasatempán Vamos a seguir enviando más temas, sabrosos Vamos a enviar un saludo a este conejo Vamos a enviar saludos para aquí de la heroica Villa de San Blasatempán para nuestro amigo Luna Sánchez No pudo venir porque está en la chamba, pero qué bueno que está trabajando, eso nos da muchísimo gusto Tenemos muchísimos saludos, gracias a Dios Saludos a los fans aquí en San Blas Para Germain, Peri, Chelín, Bofo y familia, que somos fans de Activo Show Muchísimas gracias, con el corazón, se los agradecemos muchísimo Vamos a enviar también saludos para una amiga de nosotros Para Marta Encarnación, ¿dónde está Marta? Levanta la mano si me estás desgüezando ¿Dónde está Marta? Está Chaparrita, no se ve, alguien la puede levantar Marta, ¿dónde estás? Acércate por acá porque no te vemos Bueno, pero ahí está Saludos a la familia Salinas, aquí no, por favor Se están disfrutando del show, muchísimas gracias También saludos para la revista Fiesta Ispeña, que está transmitiendo Oye, qué bonito, etiquétennos en la página de Activo Show Oficial, por favor Al licenciado Iván Zacarías, un saludo Qué precioso se siente estar aquí en este hermoso lugar de San Blas Y bueno, nuevamente, hacemos el recordatorio Saludos para los mayordomos de esta fiesta titular el señor Octavio Morales Morales Y su distinguida esposa la señora Arsenia Toledo Bernal En compañía de sus hijos Antonio, Viviana, César, Octavio Morales, Toledo Y en especial el ingeniero Antonio Morales, Toledo y su distinguida esposa la señora Silvia Santos Pérez Gracias por contratar al poder del surativo show Esperamos seguir viniendo más seguido, ojalá y nos traigan Hace un rato ya pelamos una de la ayuda Quique, saludos para Vanessa Cibaja Cardoso Que cumple 40 años, para ella con mucho cariño Oye, qué bonito También Para Ana Ana, Anita, para Ana Saludos para todo el equipo O.C.M.R. y su líder Octavio Para Hanna Para mi amigo Felipe de Sensación Caribú por ahí Saludos musicales, gracias Vamos a enviar los temas bonitos, ¿cuál es el que viene, Quique? Para la familia Borges, dice aquí mi compadre Pepe Chuy Saludos para la señora Petrona Señora Seria y esposo Y señor Antonio, será Hilaria Señora Paulina Y señor Ismay Su esposa y también para la familia Martínez, Miranda y Chablén Saludos para la familia López López Y de Coatzacoalcos, Veracruz, claro que sí, para todos Con cariño Ok, para Antonino Morales Nos está solicitando un tema No sé si esté mi amigo por aquí, este Sergio Mecot Hace Hace tiempo Él nos manda Snoopy, es cierto, es correcto De Tehuantepec, Oaxaca Él nos hizo llegar este tema Se llama No me quiero enamorar Para Antonino Que está por este lado Y para todos ustedes En la voz de Agua Fonseca No, me quiero enamorar Yo no quería quererte No lo pude evitar Creí poder detenerme Pero a mi corazón No me puedo explicar Que yo no sé mi amor que hago buscándome Que yo no sé mi amor que hago buscándome Y yo no sé mi amor que hago buscándome Si yo no sé mi amor que hago buscándome Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago buscándome Si yo no sé mi amor que hago buscándome Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Si yo no sé mi amor que yo no sé mi amor que hago buscándome Si yo no sé mi amor que hago buscándome Si te gano pierdo libertad Si yo no sé mi amor que hago buscándome Si yo no sé mi amor que hago buscándome Si yo no me quiero enamorar ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Es todo tuyo! El aplauso para los que pidieron el tema Complacidos Antonio, Antonio que está por acá Hermano si no dije bien Discúlpame que casi no Se me está yendo y estoy quedando en monogral No está cerca mejor Hijo de la fregada Bueno, sabe que lo queremos un montón Hace un rato nos contactaron unos amigos Nos contactó David Osorio Un amigo que se llama David Osorio Y nos pedió un tema Dice cuando sea una así como que para decirle algo bonito a la hembra Nos avisas Y van a dar un saludo David Osorio que es de aquí de San Blasatempi Y también nuestro amigo Edson Que también nos solicitó este tema Y se llama Cuando llegaste tú Y este tema te lo va a cantar El maestro Águil Fonseca Y si usted tiene una dama Aproveche y dígale que está bien hermosa Porque la ismeña si algo tiene Es hermosa ¡Sí señor! Con tus ojos me miré Aquella es la primera vez Siempre está difícil Con la ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento que no se hace Será, será el amor Que fue la primera vez que yo Cuando llegaste tú Desde aquel día Todo canción Y te lo juro mami En tu ocasión mi amor Cuando llegaste tú Corazón ¡Só! 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 Bueno, no se hace Si mire Aquí ya es la primera vez De pronto Divisé Una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento Que nace al canterá Será, será el amor Que por primera vez Nos llegó Cuando llegaste tú Desde aquel día Todo canción ¡A Save! ¡Adi! ¡Adi! ¡Y yo! ¡Yo! Será, será el amor, que por primera vez no llegó Cuando llega ese mon, desde aquel día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez no llegó Cuando llega ese mon, desde aquel día todo cambió ¡Se baila Cínegras! ¡Activo! ¡Show! Ahí estuvo Conejo Claro que sí, complacidos los que pidieron este tema Dice, saludos para Banda Mil Vidas Para la Banda Mil Vidas, para Luz Rosa, Isa, Lisbeth, Carmen, Alicia, Williams, Sebastián y Ara A ver dónde se encuentran esta banda, dónde se encuentra por ahí Será peligrosa o podrá ser que me traigan un vaso de agua Pedí algo fuerte, pero no me lo trajeron, me mandaron una cheve Un vasito de tequila, vamos sean gachos conmigo Para todos ustedes, vamos a seguir enviando más saludos Más saludos musicales, queremos que la pasen chévere, que la pasen bonito Y vamos a ver un tema, un tema sabroso para todos aquellos que tuvieron que trasladarse De los puntos cercanos aquí a Asambleza Tempan, que se llama Conejo, 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 Conejo Te llega por un telegrama, mira Ahí, por favor atienda a la muchacha Dice, mandar saludos por fin para Elizabeth Lobo de Jarquín, Adrián Jarquín de Lobo, Olivia Jiménez, Salud de López, Abel López de Jiménez, Mística Loez, Emanuel López Jiménez, para Manny Salud Salinas Saludos amigos, gracias Vamos a enviar también un saludo Conejo, un saludo para la página cultural Istmo Mágico Para Alex Oye, todo lo que sea cultura, que embellece este bello Istmo de Tehuantepec Aquí es una zona de mucha tradición, emblemática por sus zonas y muchas cosas De verdad que nosotros hemos aprendido a querer muchísimo a todo el Istmo de Tehuantepec Porque la gente siempre nos ha abierto el corazón La puerta de sus casas y nos han brindado una amistad muy bonita Y nosotros estamos bien agradecidos con todo este hermoso público Saludos para Santa Ceila, dice también por ahí Claro que sí, para ellos ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a seguir meando más temitas Espérate Conejo, vamos a saludar a la gente porque la verdad La gente es muy importante para nosotros y hay que atenderlos Para la página Tradiciones del Istmo de Jorge, el toro, Sarabia Y para la familia Sánchez Vázquez, por favor Locutor de la radio Invasora 93.3 FM Sí señor Saludos para el mejor sonido de la región Conga Master Mix Ahí está Para que sigan bailando más música sabrosa, más música bonita Gracias a todos los que están haciéndonos llegar sus complacencias Vamos a enviar el siguiente tema Queriendo que la pasen chévere y la pasen bonito Ya estamos listos y ustedes están listos Eso bonito, sabroso El tema se llama Vamos a hacer un cambio Conejo porque vienen unas personas Que solicitan un tema Y bueno, vamos a comentarles Ustedes conocen a Lalo Carballo, es un compositor muy talentoso Veracruzano Él trajo este tema para todos ustedes Y viene una familia de México No sé dónde están los de México Los chilangos Que le han pedido a Aguiar Fonseca un tema de Lalo Carballo Se llama Frente a Frente Y nosotros se lo vamos a tocar con muchísimo gusto Y el corazón Eso es de Lalo Carballo Frente a Frente ¡Activo Show! ¡Activo Show! ¡Activo Show! Vimos a encontrarnos Rente a frente Tiempo de vacío Tan solo al vente El tiempo no ha podido Con mi cine Y aún te quiero No he dejado de quererte Volvimos a encontrarnos Frente a frente ¿Quién nos diría Que algún día Nos pasaría Que tú vuelves a mirarme Como cuando Yo te miro Como cuando fui tu amante Frente a frente Volvemos a encontrarnos Frente a frente ¿Será alguna jugada Del destino O tú quieres volver Y yo contigo Frente a frente Volvemos a encontrarnos Volvemos a encontrarnos Frente a frente ¿Será que tú y yo estemos Inconvencidos Olvidarnos de este amor No hemos podido Volvemos a encontrarnos Frente a frente Siento la nostalgia Una jugada Una jugada Del destino ¿O tú quieres volver Y yo contigo Y yo contigo Y yo contigo Frente a frente Y volvemos a encontrarnos Frente a frente ¿Será que tú y yo estemos Será que tú y yo estemos Convencidos Que olvidarnos Que olvidarnos de este amor No hemos podido No hemos podido No hemos podido Solicitarlo para esta gente Se va a poner Esperamos Para los jugadores grandes Para las grandes ligas Vuelves Cuéntanos Quítanos 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 Me despide con amor, me despide con amor, para cantarle a mi tierra con mucho amor, a tus lindas mujeres, a tus lindas mujeres, es Guajaca querida, mi segunda tierra, es Guajaca querida, mi segunda tierra, pueblo a mi año grasa, y al comparte mi cobia, baila con nativo, y al comparte mi cobia, baila con nativo, vamos mexicanos, levantan las manos, y al comparte mi cobia, este canto mi hermano, y al comparte mi cobia, este canto mi hermano. Y no quiero nada negra, solo que la goce. Cruza la cumbia, fabrosa, baila la cumbia, mi hermano, tiene cabora, la costa, la candombera, cruzano, cruza la cumbia, fabrosa, baila la cumbia, mi hermano, tiene cabora, la costa, la candombera, cruzano, cuci-tim-tic, de guirrino, baila skin-tic, de tabasón, cuci-tim-tic, de jacuana, y la gente de Moreno. Y un saludo para mi hermano en el Serio Lara, Valencia Donde quiera que esté, brother Vamos mexicanos, levanten las manos Y al comparte mi cumbia, te canto mi hermano Y al comparte mi cumbia, te canto mi hermano Usa la cumbia, la brosa, baila la cumbia, mi hermano Y en esta hora la costa, cantón de la cruzaron Usa la cumbia, la brosa, baila la cumbia, mi hermano Y en esta hora la costa, cantón de la cruzaron Duce, tinte, de guerrero, veinte, tinte, de Tabasco Duce, tinte, de Trasgada y la gente en Morelos ¡Aquí vos! ¡Ismeya, doblaná, sacará, asamplá, asamplá ¡Atec! ¡Atec! ¡Eh, guantec! ¡Aquí vos! ¡Ismeya, doblaná, sacará, asamplá! ¡Ismeya, doblaná! ¡Ismeya, doblaná, sacará, asamplá! Hacemos una pausa Pero se queda ahora seguir bailando con Sensación Caribú Regresamos en un momento, gracias ¡Ismeya, doblaná, sacará, asamplá, 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 asamplá! ¡Ismeya, doblaná, sacará, asamplá, asamplá, asamplá!